y así es muy contentos y muy felices seguimos caminando por aquí pues nos dirigimos hacia un lugar muy bonito pues nos han invitado nos han dicho y nos han contado que ya hay por ahí unas frutas bien ricas así que vamos en busca de ellos yo creo que bueno yo este año no los he probado laura sí porque yo vi que por ahí el cortado yo pues este año ya hace como dos días compré este cuatro libras de semillas porque a mí me encanta cuando es la mera cosecha y me encanta tener poco de agua para cuando pelamos mango y con chile a mi me gusta siempre comprar y compartir porque en ese tiempo sí claro que bueno cuando ahí empiezan a ver allá y miren no nos alcanza a detectar la cámara quizás para esto tan demasiado aquí están veía los detectaron ahí ahí está yo les voy a contar cuéntelo y lástima que estamos lejos y yo el palo lo voy a chapear y no voy a mandar que me lo chapeen ajá y por dónde estamos retirados si lo lleva largo y en la moto del vamos todos pero tiene bastante y aquí en un par de días para ver pero en un par de días como lo mucho 10 días para que los mangos estén estén del buen punto dígame y usted ya ha visto palos que quedan antes de este tiempo no en este tiempo no el nance se da en mayo en mayo a decir que está alguna raíz está en lo húmedo a lo menos eso ha de ser pero los quiero mamá chapear si no yo propio voy a chapearlos bien chapeaditos si hombre lleves a las nueve las nueve es buena para chapear este es Ramón este es Ramón va cocinando de mí va cocinando de mí a la calle ah pues a largo lleves pues pues si velo Ramón ahí está ese rico eh ahí hay uno ya la Laurita mira dicen que se empieza para las baldillas como el de buena gente se lo mira de aquí se ve bien chiquitillo este es la rama también para que así no lo corten botemos ajá no si ese está solo está solo con ese gancho que trae el Carmelo ese mismo gancho se va a llevar Carmel si uy porque muy pequeño los mangos son algo amargos la verdad es que si son lechosos ajá pero este de Tunco bueno nosotros le decimos de Tunco lo que llaman mango indio pero es este la mano ve ajá ese ya está de buen punto para comerlo ese ya pegadito cuando uno compra la bolsita ajá así de a penita porque era que uno ya cuando hay la propia cosecha ajá ya cuando está la propia cosecha no corte cuando sale a otro lugar ajá en las bolsadas de mango dice a comprar uno podiendo comprar un bote chile y hacer un poquito de hueste ya cabal y aquí es bien mañista uno si por suerte cuando no lo quieren a uno por suerte este haganme para allá que viene un triciclo por suerte ustedes cerrados los triciclos ahora cojan no por suerte no es mí no anduvo de alguien para la para cuando estuviste embarazada que a veces te antojaba cualquier cosa ay si don Ramón la verdad que últimamente yo lo que había unos antos raros ajá antos raros darwin se asusta no no nada no canto como cualquier cosa dicen que que no se pueden hallar aquí en el lugar donde uno vive darwin a ver que pensó hay o más Laura me quemasco chambosa otro ajá pues bien ya vamos a aquel día me gustó un problema de ahí pero no sé si ya sabrá los han cortado porque están otra gacetilla bonita si no los han cortado si ya los cortaron vamos a ir a buscar aquel palo de allá porque allí si creo que hay no 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 aquel ese de allí hay unas bonitas ay esos ricos ah esos eso pero hubiera una varita y estas gacetas hay ven ajá y por qué no cortamos una varita quítate el puño vaya tres en una pues Carmelo cuento tres llavan dos ay niña cuento tres llavan dos Carmelo bueno cuento esos otros ese otro si si vamos a cortar el puño y los vamos a pelar y los vamos a labrar a dónde los cortaron aquí los que le aquí ven ah si yo creo que no andaron Ramón bien va si yo vi no íbamos ni sé de a dónde íbamos de grabar creo que íbamos si porque creo que no pero aquí ya los cortaron los más grandes ya no ajá para que vea que la gente pues vamos a los primeros si ahorita si pero ya van a ver ya van a ver bastante guay te digo a dónde verán mango frita a dónde en el en el porto allá ah en los mangones allá ah si si también porque no no donde hay mango de seguro y que sólo tres va uno es el mercado allí en cara sucia ah si ay no pero el mango ya está viejo en cambio aquí estamos de mero fresquecita estamos cortando laura no le ha falta esteban también me ve usted ah usted si ah una laura no extraña a esteban yo soy de un romano pues si usted jajaja no en serio laura yo sé que ese día de que pasó eso yo imagino que usted ha quedado pensando y pensando y ese día pues de tanta felicidad no soñó a veces cuando pasa algo bonito huelan y dormir puede uno pasa todo el día a su casa y llevaba a todas las todas las cosas que me dijeron que le dijeron que salita ya viene más pues me preguntó lo primero y y una bolsa negra y yo le dije que éste va a un menú derredado este 9000 cuando te ha pasado si algo bonito no te ha pasado que no te puedes dormir que sólo las puertas en la cama que no es que tiene cuando yo creo que el que no ha pasado eso no ha conocido el verdadero amor porque yo pues la verdad últimamente he estado soñando muy bonito a veces uno está compartido con aquellas personas en el día pues como si vos pues en la noche no tal vez en su camita en su hamaca cierra los ojos uno siente que está con aquella persona porque así así eso sí eso sí lo puedo certificar yo que sí oye los gritos y todo no no porque si sea oye los gritos y todo porque si andas con él te se van a riendo igual pues mira carmelo los que trae uno se divierte mucho con la persona que sale porque yo sé que cuando usted comparte con alguien igual se va a reír igual y si se ríe algo duro igual a usted le ha pasado alguna cosa bueno para bueno que activa claro que no no se le quería le quería le iba a preguntar ya le había pasado algo así pero si le pasó lo de esteban por eso ya no quise preguntarle ah es cierto don ramón porque si uno recibe aquello con amor pues la verdad hasta lo sueña uno así soy sincera uno hasta sueña que está cerca de aquella persona es por lo que ha vivido pero tal vez sueñan de a de veras no le dicen que ha soñado y al lado después le dicen que no que pura mentira pero como recuerda don ramón si están sacando eso pero como también si hay voluntad también del bicho gracias laurita yo no le quisiera nada pero como que hubiera algo de amor va ajá no es que las hipótesis quieren así y cuando le es más si le regalan un lindo detalle gargüis ya anda matando por cortarle un mango a la yo pasé soñando y soñando y que soñaba usted va a decir el pecado no el pecador algo así va pues ya tengo ramón yo pues la verdad o a veces cuando algo otra persona como por lo menos a que Diego me regalaste que me diste el lindo detalle que me mandaba la amiga pues la verdad yo pues uno cuesta digamos que en la noche pues yo estaba todavía agradeciéndole a la amiga pues en mi mente va ajá y puede ser un lindo detalle que no cualquiera le manda a regalar un ramo de rosas a uno yo pues a que la muera así es así te lo voy a decir no es por que yo me sienta mal ni por ofender a las personas pero a veces hay quienes dicen no la persona que merece un ramo de flores es alguna joven y decirles que no claro que no que no porque la verdad pues todos tenemos sentimientos y todos también a veces pues nos cae bueno yo ese día me sentí feliz porque tenía tiempo de que no me regalaban una rosa un ramo de rosas sí y pues y a veces también no es necesario dar una gran cosa para poder mostrar el cariño y el amor que uno siente por esa persona el regalo que le dio a Elías me encantó la amiga sí estaba bien bonito pues allí ella me lo había pedido con bastante tiempo anticipado y allí lo cumplimos por la voluntad de Dios para todo salió bien sí porque porque no vamos al pozo para que los laven es que por la lechita sí ajá yo sé ay Ramón me dice Carmelo ¿qué le dijo? me dice te me dice te me dice yo me quedé yo pensé que la muera la cordial es que vos viste que usted vio que le cayó algo ahí viene Darguin ay viene Darguin ay viene Darguin ay viene Darguin fíjate que esos mangos pueden pelar y se lavan se lavan o se les caiga la leche Darguin se rebuscó por traer los manguitos espérate Darguin fíjate Darguin no voy a cortar esos mi amor si aquí habían vengo una rama esto no voy a cortar esos esto no voy a dejar carmelo mi amor le digo esto mire Carme carmelo ahorita se siente como lo clama a uno lo clama al otro si esos están bien grandes pero quebró el gancho a la barra Darguin a lo quebró pues no ahí está agarrando no pero lo quebró que ya tenía pues sí después de esto nos vamos a ir para el pozo lauri porque le escondió pues carmelo aquí mira eso tenemos acá esta ah esos están grandecitos también fíjate que no no hoy día vamos a traer un voladito un voladito para echarlo este es como un guacalito fue el salvadoreño que se reconoce donde quiera así corta los mangos en galletas es que la verdad es que Ramón idea no tenía pues yo no sabía que habían mangos no porque desde entonces hubiéramos traer ideas de la casa hubiésemos traído algo para echarlo sí pero ya vamos a ver si en cualquier voladito se ponen decirle a los amigos porque los invitamos a comer mangos también ricos mangos ajá bueno buenísimos los mangos tiernos ya cuando estaba mera cosecha bueno si alguna persona yo sé que esa persona tal vez ve este video y ve este pedacito pues decirle a una persona allí que yo sé que le encantan los manguitos a Manuel Góz ah sí a él sí le encantan a él le encantan mira ve tiernitos peor con un poquito de alguache chile acompañado de allí sí la verdad que a mí siempre me gusta yo sé que te encanta sí buenísimo pero fíjate que cuando ya está la mera cosecha uno como que lo aburren los aburren ya cuando se están terminando ya no nos pelechando otra vez pero los pelechandolo es como cuando empiezan a madurar los de marañón que nosotros le llamamos ah se sienten ricos riquísimos porque ese es el primer mango que empieza a madurar y don Ramón cuando hay de papaya maduritos Julio porque ellos son algo picantillos sí pero se les quita es que no se le come hasta el tronquito arriba se les corta una navaja y se come solo el para abajo y si don Ramón fíjate que la verdad ah pues así vamos a hacer para este año anda ve cuando ahí está la gran cosecha que uno hasta los patayas pero ya cuando son los últimos y así como aquí en este lugar así como este lugar cuando ya maduro cuando ya está la mera cosecha que los mangos se desperdicean en otros lugares se desperdicean las manzanas se desperdicean las uvas que no las alcanzan a cortar exactamente don Ramón y así que yo cuando trabajaba cortando manzanas fue un desperdiciante manzanas ah si nosotros llegáramos a un palo de manzanas hasta la soja hasta la verde que está haciendo pues carmelo que está haciendo un ganchito todavía hay más ah entonces vamos a co vamos si ya después los helaban y ya este nosotros vamos pelándolos y que el árbol los lleve ah en la mano para no perder tiempo para después ya este así que vamos a vamos a ver allí este a carmelo pues está rebuscando darwin usted porque no había visto eso pues es que no los alcanzaba no los alcanzaba no los alcanzaba y hasta donde fue a cortar eso pero yo vi que de por allá venía darwin no se fijaron ajá yo creo que conjolo con eso mencho ajá ahí hay agua mire don Ramón crees que no te digo mire el más grande le quería ah no pero mire carmelo los vamos a hacer picaditos todos y allí allí va el que le toque va laurita va a caer otro ese carmelo así que mil gracias a todos los amigos que siempre nos ven a través del go play aquí ya seguimos compartiendo con laurita saludos para el amigo todos los amigos que me escriben pues a veces se me olvidan los nombres espero que dios me los bendiga saluditos allí al de aquí de aquí de El Salvador al amigo Ariel y a todos los que nos ven en México también en Costa Rica en España en diferentes partes del mundo así que con estas imágenes nos despedimos y volvemos en un próximo